No, sin dolor no hay ganador Todo cuesta un valor Por el cual hay que luchar A pesar de tropezar De qué importaría ganar Si fue tan fácil llegar A la meta y al final ¿Qué más habrá? Sí, lo sé A veces hay que ser golpeado Para poder crecer Y alcanzar un poco más De madurez Porque No habría forma de saber Manejar lo que vendrá Y aunque El dolor en esos tiempos Puede ser Tan cruel Pero Dios no nos dejará Permanecer Allá Más tiempo del que podamos Soportar No No Quieres pasar dificultad Pero a veces servirá Para despertar el don que dentro hay Y salir de la comodidad Que te aferra a ese lugar Y a la meta con firmeza avanzar Sí, lo sé A veces hay que ser golpeado Para poder crecer Y alcanzar un poco más De madurez Porque No habría forma de saber Manejar lo que vendrá Manejar lo que vendrá Y aunque El dolor en esos tiempos Puede ser Tan cruel Pero Dios no nos dejará Permanecer Allá Más tiempo del que podamos Soportar ¡Más tiempo del que podamos tal y cantar! Aplausos fuerte para todos ustedes Muchas gracias Les gustó la letra Muy linda, ¿no? A mí también